Lectura, poesía y música en un ambiente familiar ofrece la 12ª Feria del Libro de Quilpue que se desarrolla en la Plaza Eugenio Rengifo. Hasta este sábado 3 de marzo estará abierta al público la 12ª Feria del Libro de Quilpue que ofrece un importante programa de actividades culturales para niños y adultos contando con la posibilidad de acceder a ejemplares nuevos y usados a precios más convenientes. La actividad de carácter gratuita que se desarrolla en la Plaza Eugenio Rengifo es organizada por el municipio de Quilpue y cuenta con el auspicio del Gobierno Regional de Valparaíso. Excelente opción y alternativa que nos brinda el municipio gratuitamente y abierto a la comunidad. Así que opino que es una muy buena, una excelente opción y no debe faltar y debe seguir y continuar en el tiempo. Es cultura, todo lo que tenga que ver con la cultura, bienvenido sea, necesitamos eso. Estamos como un poco aburridos de ver a la gente ahí como zumbres con los celulares y eso de los libros es algo maravilloso, o sea, se ha perdido mucho. Los niños es distinto, es una experiencia distinta. Ellos necesitan estar con los libros, tocar los libros para acercarse a ellos. Es lo que yo siempre he comprobado con mi hijo. O sea, hablarles de no sirve. Ellos necesitan estar tocándolo y a verlo y así se motivan a leerlo. En la feria, que diariamente cuenta con la presencia de libreros y editoriales independientes, tanto locales como regionales, además está la participación de agrupaciones culturales, músicos y destacados escritores, como Mauricio Robolés y Patricio Manz.